Los marinos norteamericanos tuvieron que resguardarse ya que recibieron fuego desde tres sitios diferentes, pero respondieron con descargas de cohetes y ametralladoras. Luego llegaron los helicópteros Cobra para apoyar a los marinos y fue en ese momento cuando los talibanes decidieron emprender la retirada a sus refugios. No se reportaron víctimas en esta batalla. Gracias por ver el video.